Buenas noches, vamos con los resultados de las loterías en Colombia. Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. ¡Feliz tarde! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Gracias.